El equipo de Toluca anunció la salida del argentino Hernán Cristante de la dirección técnica de los Diablos Rojos luego de la derrota del pasado domingo ante Santos Laguna. Pese a que inició con dos triunfos en el torneo clausura 2019 de la Liga MX, el cuadro mexiquense sumó seis partidos sin ganar, de los cuales cinco fueron derrotas y solo un empate. El argentino estuvo a cargo del Toluca desde el torneo apertura 2016 y su máximo logro fue haber llegado a la final del clausura 2018 en la que fue superado por Santos Laguna. Notimex.